el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1% maker 0.1% take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus vale mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale o sea y puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que a nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera criptomonedas hay un food bastante food en el mundo cripto hay food con bitcoin fijaos con el resto y que estamos viendo ventas ventas institucionales ventas de los bitcoin que el gobierno alemán está vendiendo sus bitcoins aquí tenemos en las pasadas dos horas el gobierno alemán ha movido mil trescientos bitcoins a los a coinbase kraken y vip están a nuestros amigos tradicionales vale también movieron mil setecientos bitcoins estos fondos han sido depositados para servicios institucionales o tc o sea los el gobierno alemán está vendiendo o está moviendo sus bitcoins seguramente para venderlos porque tenga que hacer frente a cosas de los trámites y demás bueno está bien que nos gusta nos gusta que el gobierno alemán tenga bitcoins lógicamente pero claro no podemos no esperar que el gobierno alemán no da cosas ciento setenta y cinco millones en total son tres mil tokens mil setecientos y mil trescientos aquí está la gráfica on chain que demuestra la volatilidad realizada dice que en dos o tres meses tendremos un bullroom las franjas amarillas indican suelo de mercado bueno si suelo de mercado son las franjas amarillas y las franjas rosas son tops de mercado entonces estamos en franjas amarillas no nos ha marcado en estos tops pero bueno no lo que nos importa es las franjas amarillas nos han marcado botón si estamos en una zona parecida a julio septiembre de 2020 pues estos votos son interesantes voy a ver si es verdad qué más cosas si perdemos los 51 mil ahora finalizar el mercado alcista de bitcoins pues esperemos que no se trata de la media móvil exponencial de 50 semanas el precio nunca ha perdido esa media a ver el precio nunca ha perdido esa media así que la ha perdido aquí vale pero sí que es cierto que en las subidas 50 51 mira a ver yo dudo que que caigamos es decir más allá de los niveles más allá de decir que se pueda más allá de estos niveles de control dudo que caigamos no lo veo sinceramente no veo que caigamos por debajo de 50.000 y de casualidad fijaos que por tiempo estaría a punto de acabar esta corrección por precios también estaría a punto de acabar esta corrección que tendríamos aquí en una zona de soportes a la zona de los 56.000 56.000 57.000 es una zona clara de soporte y ahora tocaría pues rebote tocaría rebote vale esta es la media de los 200 de los 200 semanas y esta es la media vamos a ponerlo en otro color que sea bastante llamativo vamos a ponerlo en un color que no los tengamos aquí y esta es la media de las 50 semanas con lo cual que estamos diciendo lo que le estamos diciendo es oye 52.000 es el soporte vale vamos a irnos a precedentes lejos 52.000 vale en teoría por tiempos y por precio estaríamos ya con rebote vale por tiempos y por precio estaríamos ya con rebote esta figura de tiempo esta figura de tiempo y ahora tocaría pues un rebote pero desde luego ¿qué es lo que queremos ahora? lo que queremos ahora es un cambio de tendencia quiere decir una vela verde en gráfico semanal ni más ni menos vale fijaos ahora estamos testando esta zona de aquí vale hemos testado en varias ocasiones esta zona yo creo que la hemos testado bastantes veces y si la testamos mucho acabamos la rompiendo dice cuando ninguno de vosotros tenga ganas de ir a comprar y de ir largo estaremos en periodo de subida pues puede que tenga razón vale puede que tenga toda la razón vale entonces esta es la zona que hablamos esta es la zona absolutamente la zona de control aquí está vale aquí está la aldea de tendencias aquí están los soportes aquí están las medias así que nada pues seguimos bajando vale somos estamos cortos estamos cortos estamos cortos no estamos cortos nosotros lo que estamos esperando es a un rebote estamos esperando a un rebote en ese gráfico semanal en gráfico diario marcó el rebote a verlo aquí más claramente si lo pone gráfico diario marcó el rebote ya da caído en la media fijaos estamos en la media de los 200 días con lo cual desde nuestro punto de vista tocaría toca vamos a quitar vamos a poner gráfico de las normales toca rebote vale en media de 200 días soporte de largo plazo es decir estamos ahí para estar seguros para estar seguros ¿qué tenemos que hacer? pues que rebote que tenga una subida con gráficos el que nace una subida una vela verde en gráfico semanal eso es lo que le queremos vale fijaos que la anterior caída una, dos, tres, cuatro, cinco una, dos, tres, cuatro seguramente la semana que viene sea la última de bajada que no tiene por qué ser más baja que esta pero puede ser una vela roja para luego subir la siguiente así que paciencia paciencia que estamos en el final de la caída tras el rebote gráfico diario continuidad bajista gráfico semanal a la búsqueda de una vela verde en gráfico semanal de Bitcoin que garantizaría la subida hay que esperar un abrazo y hasta siempre ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta nos escribes comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos todos los miércoles a las 7 cursos vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo ¿no? ¿por qué? ¿no? 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 Gracias por ver el video.